aquí un nuevo vídeo todos los amigos ahí están pendientes en el canal de el buen salvadoreño aquí cumpliendo una de las promesas de venir a dejarle ahora un quintal solamente un quintal de maíz y la comida que tienen que también recibir la comida ya cocinada ahí estamos no pasa sin gaseosa va a usted le gusta la gaseosa ¿Para dónde va? ¿Quieres café? ¿Café? 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 ¿Café con pan? Pan yo con pan Pan, can, 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 can ¿Qué? ¿Galleta can, can? Pan quiero, café quiero, café de pollo yo, al espollo, al espollo ¿Café de pollo quiere? Al espollo, al espollo, al espollo ¿Cafécito? ¿Ale de este? ¿Café tamales quiero yo? Aquí nos encontramos ya en casa de Marcelino Tamales de pollo, yo, les tomales de pollo ¿Ale de pollo? ¿Tambales de pollo? ¿¡Oye! ¿está platicón?! ¿Ya comieron? Yo, yo, estoy platicón yo Mere, tamales quiero yo, tamales quiero yo No hay comida Daciosos, gaganosos, gaganosia ¿Y no tienen nada de comida ahorita? ¿Y por qué no han comido, por qué? Dígame, dígame, ¿por qué no han comido? ¿No hay comida? Nada Solo café tomamos ¿Por qué tiene hambre Marcelinito? ¡Pamales de pollo! 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 ¡Cabecito! ¡Claudia! ¿Dónde está la Claudia? ¡Cradite café! ¡A la nonita! 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 ¡Bimba! ¡Cabecito! ¡Pam! ¡Cam! ¡Care dulce! ¡Celemino! ¡Cabecito! 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 ¡A О profesionales! ¡A la nonita! ¡Ay ahora no la usa la cosa. ¡Sch llorga a la smokesc ¡A si me dicen que Dios esos chiste! ¡A Additionalesides! ¡ Sicheringos los chistes! Niños del chico 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 Me corté la niña Andelia yo La niña pacita, la niña pacita La niña pacita Calabro, calabro, calabro Calabro, calabro, calabro Mane el pollo yo Mane el pollo Comidita, coma Comidita yo, comidita Estaba con hambre quizás Hambre de perro yo Hambre de perro El cafecito quiero yo Todito le vamos a dar Gaseosita Gaseosita Ya cuando come Ya se queda como un poquito Coma pues, tortillita yo Jastillita Jastillita Abocatillo yo Abocatillo Están tiernos No hay todavía Yo me bello Yo no venía la cuchara ¿Y las otras muchachas? Gaseosito yo Mamá matunga Yo creo que en el río están Eres esta, me corté, eres esta yo Pasito yo Tamales de pollo, al pollo Al pollo Al pollo yo Tamales de pollo Tocco Cosa 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 ¿Tocca la cuchara? Aprendan Aprendan No es de las semillas porque a ellos no les gusta las semillas, las han traído. Las sucistas, las sucistas. La mamá es chunga esta. Los perritos no toman. La mamá es chunga, mamá esta. ¿No había comido? Comía el dinero yo, el dinero. Claudia. La mamá es chunga yo. Ah, la mamá es chunga. 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 ¿Tienen hambre? Don Adelito. Don Adelito. Por su pieto. Yo creo que estos pollitos no le echan comida. ¿Qué clave de comida le echan a los pollitos? ¿Qué clave de comida le echan a los pollitos? Don Adelito yo. Tamarito, tamarito. Yo, esta casa, tamarito. Tamarito. La mamá es chunga. La mamá es chunga. Los perritos comiendo. Pollitos. La mamá es chunga. La mamá es chunga. La mamá es chunga. La mamá es chunga. El pollo. ¿Está rico el pollo? El pollo. ¿Ah? ¿Está rico? Sí. Vaya. Este es para la ingresa y para... ¿Cómo se llama, no? El chico. El chico. La mamá es chunga. 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 No hay agua. No hay agua. No hay agua. En las chuchingas que traemos. No hay agua. De soda ahí a la lleno de agua y la mamá es chunga. Mmm. Pues sí, verdad. No hay nada de ellos. ¿Han jalado bastante? Sí. ¿Ya tengo una para por? A ver. La tortita. Hay que añadir un tritera. Oh, es masa, es. Masa de tortillas. Mmm. La mamá es chunga. Es una frita. Es una frita. Intento hacer tortillas y le quedaron así. Más chunga. 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 abocatillo de los olvido de la aguacate ya tiene el saco lleno de latas la Ingrid ah si la Ingrid recoge la tita ya la tiene llena de latas don Adelio se rebusca para que coma para que coma don Adelio don Adelio yo si cajita me coje cajita y pa con café no quiere don Adelio cajita cajita llevaba cajita don Adelio estaba bravo pues del hambre don Adelio pastelito pastelito y paren sentadito ahi a ver quien viene con algo para ahi o mas porque ahi pasa el Tadololo por ahi la Mandelia ni Andelia aquí es donde se sienta el mire para aquí tiene limpito mire donde se sienta aquí se sienta en ese en ese puestecito que esta ahi y ve para alla para el camino donde asoma la gente que el que viene pone a gritar ajah pobrecito le agarra una alegría cuando ve que viene el que trajimos un medio quintal de maiz para ellos siempre por parte del canal y le trajimos una comidita cada uno si le pensabamos traer un saco de maiz pero al mantenerlo mucho tiempo en el saco se les hace harina le llegan los animales que le llaman gorgojos la unidad ajah por lo menos entonces por eso decidimos que vamos a traerles por ahorita medio quintal si asi va asi luego se le trae el otro quintal la mamá chepa soy babolo ya esta bravo ahorita y por que esta bravo ahorita por aqui la tienen por que esta bravo ahorita se les arruina le dimos gaseosa va hay que medio quintal de maizito para que come gaseosa gaseosa ya lo lleva Marcelino se le vende 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 estoy comiendo tortillitas si la mamachunga la mamachunga 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 la mamachunga y es que la vez pasada el pedacito le comió el pollo mas tarde mas tarde ella hasta de 3 veces come con el pedacito del pollo es verdad es verdad que deja la mitad para mas tarde eh es esto mamachunga y yo la mamachunga y que es la mamachunga y que es la mamachunga avocatillo yo era ba la viejita Niendelia Ya que se llama su mamá Niendelia Niendelia Mi cojera Niendelia Yo Gasotita 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 Ahí está No hay un trocito La mamá chunguita Aguacatillo 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 Y bueno para algunos suscriptores Que no conocen Como ellos viven acá Hay muchos suscriptores nuevos En el canal Quiero mostrarles Como ellos Viven acá Así viven ellos acá ¿Ven? ¿La coqueta? ¿La camita y la moquita de mazolinito quizás aquí tiene esta es la canasta que trajimos la vez pasada, todavía tienen cositas galleta 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 bueno entonces despidamos este video mazolinito mamachunguita pollo pollo bueno este una de las promesas que quedaron en el ultimo video que vimos aquí va el maizito el maiz maiz vaya bueno ya lo explicó el compañero entonces ha habido un comentario ahí que decía recordarles que el saco de maiz cuánto nos pidieron 55 dólares entonces agradecer a todas las personas que están pendientes con esta familia emilia abelio don abelio grandemente porque la verdad que ellos merecen siempre no olvidarlos don abelio y si alguien quiere hacer una ayuda para ellos como para víveres cualquier cosa puede comunicarse ahí con un marcelino así al 76 73 18 74 ok ahí estamos no solo en el pollo